La pandemia creada por el COVID-19 ha instaurado el miedo y la incertidumbre en la población y en especial en los trabajadores en salud, por lo que la Policía Boliviana ha empezado a dar mensajes de ánimo con el fin de superar esta crisis. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reenconozca ni mi voz, desistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. El propósito es de levantar la moral en los médicos, enfermeras y todo el personal en salud, ya que son ellos los que están viviendo de cerca la situación que atraviesa el país.